Sí, estamos muy contentos hoy que cumplimos 12 años del día que se dictó la primer clase de química con profesores que siguen estando hoy dictando clases. Bueno, que comenzó el primer día de clase, celebramos hoy el 14 de mayo, ya 12 años. Bueno, 12 años donde la carrera ha tenido un crecimiento permanente, no solo en lo que es la parte de los alumnos, en la parte de los docentes, sino en lo que es la carrera en sí, con reconocimientos a nivel nacional. Sí, veterinaria fue una carrera que todos los años no paró de crecer. Empezó con una cantidad chica de estudiantes, 30, 40, con mucha difusión, mucha salida por la región a comentar que se dictaba. Los primeros años comenzó a consolidarse y después ya empezó a tener una cantidad de estudiantes cada vez más importante, con 100, 150. Después pasamos una etapa de acreditación, cuando se tuvieron los primeros graduados hubo que presentarse a Coneau a una evaluación. Esa evaluación salimos mal, después corregimos algunas cosas, volvimos a presentarnos, salimos bien ahí, aprobamos la acreditación, acreditamos la carrera ya hace 3 años y medio, más o menos, y ahora vamos a tener que volver a acreditarla, posiblemente el año que viene, con unos estándares nuevos que se están desarrollando. Y bueno, en los últimos años se ha transformado en una carrera masiva. Hoy tenemos cada año 250, 300 inscriptos, sobre todo en los primeros cursos, en los primeros años hay 200 estudiantes. Bueno, y eso hace que la ciudad de Villa del Rosario, que es una ciudad universitaria, como nosotros decimos siempre, una ciudad universitaria del interior del interior, que tiene la posibilidad de tener una carrera universitaria y un movimiento de gente, de docentes, de estudiantes, de graduados que se quedan acá, que se quedaron a vivir acá, bueno, ha llevado siempre a un crecimiento permanente. ¿Con cuántos alumnos cuenta hoy la carrera? Y hoy estamos entre 800 y 1.000 alumnos. Es una carrera muy piramidal, que arranca con 200 en primer año, y de ahí se va achicando a los últimos años, y es una carrera que es muy difícil y muy raro que un estudiante la haga en los 6 años. Inclusive los estudiantes de mejores promedios tardan más de 6 años. Entonces tenemos estudiantes que están cursando, digamos, una parte de un año, una parte de otro, bueno, hasta que finalmente egresan. También hemos mejorado la cantidad de egresados, porque, bueno, hemos trabajado y nos hemos preocupado mucho por el egreso. Teníamos muchos casos de chicos que les faltaban pocas materias, que en algunos casos estaban trabajando o se habían ido de la universidad o estaban lejanos a la universidad, y ahora hemos mejorado mucho la tasa de egreso. Sobre todo con algunas cosas que podemos hacer en la universidad. Antes los chicos al final tenían que salir de la universidad, hacer una práctica en otro lado, y bueno, por ahí complicaban un poco las cosas. Hoy tenemos muchos que pueden hacerlo acá también. Bueno, en este crecimiento también hablamos de lo que es el edificio, que es buen regalo para estos 12 años, ¿no? El edificio está prácticamente listo. Sí, el edificio, bueno, es toda una situación, ¿no? Hace tres años y medio que lo estamos construyendo. Comenzó al final del gobierno nacional anterior y continuó con este gobierno, un edificio que en 12 meses debía concluir, y hace tres años y medio que estamos ahí. Hoy está listo la parte que fue contratada y que fue acordada con la empresa. Hemos publicado algunas imágenes, el edificio está muy lindo. Lo que le falta es, bueno, algunas otras cuestiones para estar inaugurable y poder ser usado. Le falta que le llegue la cantidad de energía eléctrica que necesita. Hoy estamos hablando con la cooperativa y están avanzando en algunas obras que tienen que hacer ellos. Le falta todo el interior, bancos, mesas, computadoras, escritorios, pizarrones. Le falta iluminación, le falta... Bueno, y también estamos trabajando con la municipalidad porque al edificio le falta el vínculo con la ciudad. O sea, nosotros piensen que tenemos que ir hasta allá todos los días, una cantidad importante de gente. Hay que abrir las calles, hay que iluminarlo, hay que generar una infraestructura que tiene que ver con la ciudad para aquella región, para aquella parte de la ciudad. Necesitamos internet, necesitamos gas, necesitamos algunas cosas que todavía están faltando y bueno, esperemos poder conseguir los fondos en el gobierno nacional este año para ver si a fin de año o en algún momento podemos comenzar a usarlo porque lo estamos necesitando mucho. Gracias.